Buenos días, esto es también lo opinamos, es un gusto saludarlos en esta mañana, en este 31 de julio del 2015, donde bueno, hay muchos temas de qué hablar en torno a este día, en torno a lo que pasa, en lo que sucede, en lo que está en la agenda nacional, pero hoy nos detendremos en dar a conocer una conversación, una entrevista que sostuvimos el día de hoy con el autor del libro El Despido, Wilbert Torre, un periodista que ha escrito diversos libros como Narcolix, Obama Latino, y donde bueno, es columnista en Más por Más, vamos a revelar, bueno, vamos a dar a conocer o vamos a compartirles esta conversación que sostuvimos esta mañana, pues donde habla del tema del despido de Carmen Aristegui, en este libro, y además sobre la relación entre la prensa y el poder, entre la prensa y el gobierno, un libro bastante interesante, por los datos, por la crónica, por la entrevista, por el ensayo que se puede encontrar en este libro, y bueno, pues bastante bueno, diría yo, entonces vamos a dar a conocer la entrevista, vamos a compartirla con nuestro auditorio, y pues bueno, los invitamos a debatir el tema, porque evidentemente el tema de la relación prensa y poder, prensa y poder, pues ha afectado a la sociedad mexicana bastante, desde el hecho de no tener programas ni medios plurales, contenidos plurales en la televisión, en la radio, lo que pues bueno, eso afecta en un régimen democrático. Así que vamos con esta conversación aquí, sostenida en También Opinamos. Esto es También Opinamos, más libres que nunca, comenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí en También Opinamos tenemos en la línea telefónica al autor del libro El Despido, la verdad, detrás de la salida de Carmen Aristegui, del noticiero más escuchado en México, Wilbert Torre, y le agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica. Gracias por estar aquí, Wilbert Torre. Buenos días. Gracias, buenos días a ti y a tu auditorio. Mucho gusto aquí para conversar sobre el libro. Gracias, Wilbert. Bueno, pues yo creo que la pregunta inicial sobre este, pues hay que decirlo, magnífico libro, pues de qué trata, qué se puede esperar el lector o lectora al abrir las páginas y leer. Mira, yo quise hacer un recuento del despido de Carmen Aristegui, y ante, digamos, que la imposibilidad de encontrar elementos de prueba que sustentaran la teoría de mucha gente acerca de que se trató un golpe de censura, lo que hice fue intentar una revisión extensa de la relación entre la prensa y el Estado representado por el gobierno del presidente Peña, que pudiera explicar cómo transcurre esta compleja y turbia relación entre ambos actores y de qué manera lo que ocurrió con Carmen Aristegui, esta sospecha de intervención del Estado en los medios, se presenta también en la mayoría de los medios de radio, de televisión y de la prensa escrita. Entonces, el libro es, al mismo tiempo, una reconstrucción sobre lo que sucedió alrededor del despido de Carmen Aristegui, y también una revisión profunda de la situación actual de la relación entre la prensa y el Estado, que, como te dije, es una relación compleja y sobre todo inacabada. El presidente Peña propuso en la campaña que lo llevó a la presidencia, legislar para poner reglas claras a la distribución de casi 6 mil millones de pesos cada año que excluyen del gobierno hacia los medios de comunicación, y esta promesa no se ha cumplido. De manera que la distribución de estos recursos multimillonarios sigue siendo discrecional, y se deciden los pinos, y usualmente beneficia a unos cuantos, a una mayoría de medios controlados por el Estado, y de ninguna manera beneficia o alcanza a los medios que suelen ser más críticos e independientes. Entonces, este libro es, como te dije, dos temas a la vez. Dos temas a la vez. Sobre el tema del despido de Carmen Aristegui, ¿cómo la sociedad mexicana puede entender este despido? Porque vaya que ha causado mucha polémica por lo que mencionaste al inicio, pero ¿cómo entender el despido de Aristegui? Mira, lo que hice también fue tratar de averiguar cuál era la situación que... cuál era la relación entre Aristegui y los Vargas en el momento del despido, cuál era la situación por la que atravesaban las presas de los hermanos Vargas antes y durante el despido. Y lo que encontré fue una serie de elementos que permiten tener con claridad que no solo el Estado interviene en los medios con llamadas, con sugerencias, con peticiones expresas que a veces son para censurar o para pedir que no se publique, tal o cual fotografía o tal o cual investigación, o por lo contrario, que se publique alguna información que contribuya a fortalecer la narrativa que el gobierno desea, digamos, que correr ante la sociedad. Y lo que encontré fue una serie de elementos, destacadamente una multa, bueno, varias multas, pero sobre todo una multa por casi cuatro millones de dólares, que dice una de las empresas de los hermanos Vargas había recibido dos meses antes del despido de Aristegui, como resultado de una alianza secreta que habían pactado los hermanos Vargas con Carlos Eslin, que como tú sabes, no solo es uno de los hombres más ricos del mundo, sino es quizá el empresario más opositor al gobierno del presidente Peña. Entonces, esto digamos que fue un elemento más que vino a sumarse a una serie de circunstancias que habían minado la posición de los hermanos Vargas y de sus negocios en los últimos años, digamos que, sin obviar que evidentemente era una especie de respuesta a la posición de Carmen Aguistei y a su noticiero en MBS, ¿verdad? Como tú sabes, al gobierno del presidente Peña le incomodó siempre toda la, digamos, la información y sobre todo las investigaciones que Aristegui presentaba con su unidad, investigaciones especiales, que abarcó una serie de revelaciones, la principal de las cuales fue, como todos sabemos ya, esta relacionada con una casa, la Casa Blanca de las Lomas, una casa por casi siete millones de dólares, que fue transferida por un contratista, uno de los empresarios de la construcción más beneficiados por el gobierno del presidente Peña en el gobierno del Estado de México, que construyó más de 30 mil millones de pesos, y bueno, esto en una evidente relación de intereses fue denunciado por el Carmen Aguistei por una investigación sólida y muy bien lograda. Entonces, como tú verás, hay ahí una serie de evidencias que demuestran la incomodidad del gobierno hacia el periodismo que realizaba Aristegui. Y que además fue, pues, el despido que fue en marzo, pues fue como que dio ese pie a la sospecha de que Los Pinos tuvo algo que ver, porque fue, pues, la investigación, ¿no?, que salió en Aristegui online, y que también, eso también hay otro punto, ¿no?, por lo que ha explicado Carmen en torno a que no la dejaron transmitir su reportaje, y luego, nuevamente después, pues será el despido, ¿no? Claro, y mira, y sobre todo yo he querido presentar en el libro, he querido que, he editado que el libro sea una especie de manifiesto que se lea como un libro prejuicioso o de sentencia, ¿verdad?, para algún actor determinado, ¿no?, o por el contrario, como un elogio gratuito hacia alguno de los otros actores involucrados. Lo que he querido es presentar, como te dije, una serie de eventos que lleven al lector a revisarlos, a leerlos, y a sacar sus propias conclusiones sobre lo que pudo haber ocurrido. Lo que yo encontré es que es una práctica común, como ha ocurrido siempre, pero me parece que de manera muy intensa, agravada en el gobierno del presidente Peña, fue una, digamos, una conducta, un patrón de conducta consistente de intervención del gobierno a través de sus operadores de creencia en los medios de comunicación. Hay relatos, quienes forman este conjunto de estrategas en comunicación del presidente Peña, antes con David López, que fue coordinador de comunicación del presidente, a quien conoció 10 años atrás, en el Estado de México. Él operaba toda esta relación junto con un par de estrategas más jóvenes, Aurelio Nuño, que es el que fue la oficina de la presidencia, que tiene una influencia notable y estratégica con los directivos y los propietarios de los planes de comunicación. Y Eduardo Sánchez, que releva a David López, de la coordinación de comunicación social. Todos ellos dan foro a una operación que prácticamente ocurre todos los días, de los pinos hacia los medios, que consiste en llamar, en reunirse con los directivos, con los propietarios de los medios, para, como yo te decía, censurar o exigir o pedir que no se publique o que se publique cierta información que pudiera consolidar la narrativa del gobierno. Entonces, al presentar toda esta serie de evidencias, comentadas además con declaraciones de directivos de los medios de comunicación, yo presento un extenso panorama de cuál es la relación actual del gobierno del presidente Peña con la prensa, de manera que esto pudiera servir como un escenario amplio de lo que ocurre todos los días con la mayoría de medios y lo que pudo ocurrir, ¿verdad?, con Carmen Aristegui. Es decir, si esto ocurre con los medios más controlados por el gobierno, pues imagínate la incomodidad y la urgencia por intervenir en los medios más críticos e independientes como el que dirige a Carmen Aristegui en MBS. Wilber Torre, es interesante este tema de la relación prensa y poder, prensa y el gobierno. Una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, sobre todo la gente que es admiradora, que sigue a Carmen Aristegui, y con este, porque sí hay un capítulo bastante amplio donde detalles todo esto, se llama El presidente de la prensa, y es interesante lo que hay en ese capítulo. Entonces, con lo que viene en el libro y con lo que uno sabe, ¿crees que en este sexenio pudiera regresar Aristegui al aire en la radio? ¿O no tendría esperanza? Mira, no lo sé. Lo que yo creo es que la voz de Carmen Aristegui, si esté de acuerdo o no, si esté de acuerdo con ella, es una voz necesaria en la democracia mexicana y en un concierto de medios que debería ser cada vez más plural. Creo que no digo nada que sea un secreto o que no sea conocido, si digo que hay un conjunto de medios, de periódicos, de televisoras y de radiovisoras, en donde es muy evidente la intervención del Estado en sus líneas editoriales. Yo tengo poco más de 20 años haciendo periodismo en México y fui reportero en su plente con Carlos Salinas, fui reportero titular en la presidencia de Ernesto Zedillo, cubrí la campaña de la base de Vicente Fox, fui reportero en el periodo Reforma de la Fuente de la Presidencia con el presidente Vicente Fox. Y nunca había visto yo una cantidad tan importante de articulistas, de directivos de medios, de columnistas, alineada con el gobierno en turno, como sucede con el gobierno de Vicente Peña. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta la importancia de que en los medios haya pluralidad y de que haya respeto y tolerancia por parte del gobierno de las voces disonantes como la que representaba, la que sigue representando Carmen Aristegui. Si volverá a Carmen Aristegui o no, alguna estación de radio depende de muchas circunstancias. Entre las más importantes que el gobierno entienda y respete lo que en la Constitución está previsto como una condición irrenunciable del título de concesión de cualquier concesión de radio y televisión a la libertad de expresión. Es decir, no estamos hablando de una concesión gratuita del gobierno hacia una periodista determinada o un periodista en específico. Estamos hablando de un derecho constitucional de respeto a la libertad de expresión consignada en los títulos de concesión. Entonces, bueno, si esto se respetara, no entendería que podría haber un universo más diverso de voces para satisfacer la demanda de información de la sociedad mexicana. ¿Qué cambia Aristegui? ¿Regreso o no? A una estación o a una frecuencia concesionada por el Estado depende de la voluntad de los concesionarios para hacer respetar este derecho a la libertad de expresión de un periodista y depende desde luego de la voluntad del gobierno del presidente Peña por respetar este derecho constitucional. Yo veo difícil que en las actuales circunstancias con una intervención muy intensa y evidente el gobierno en los medios pudiera Aristegui regresar a alguna estación controlada por el Estado. Pues bastante interesante lo que nos comenta aquí en este espacio. Déjenme preguntarle algo porque usted es un reportero que ha trabajado en diversos medios es premio Internacional de Periodismo por el proceso de 2011. Usted como reportero ha sufrido de este tema de la relación prensa y poder se le han le han dicho de esto no de esto sí a usted en su propia experiencia personal ¿cómo le ha ido con esta relación prensa y poder? Yo he trabajado en distintos medios mexicanos empecé mi carrera en el Universal y me dio que siempre tenía una relación complicada con los distintos gobiernos en turno y bueno también digamos que una de las batallas que tiene que liberar un periodista en México es la de dar una lucha abierta constante casi día a día por defender su derecho a publicar de manera libre en el medio en el que trabaja yo tengo amigos hoy día trabajan en distintos medios en donde la intervención del Estado es muy evidente y desde dentro de estos medios controlados por el gobierno están dando una batalla diaria por publicar historias por publicar información por revelar cosas que nos ayuden a mantener informada la sociedad sobre situaciones que muchas veces se mantienen ocultas o soterradas entonces en México tanto yo como un número muy extenso de periodistas se enfrentan día a día con esta dificultad que consiste en en la urgencia en la obligación por presentar al público información sustentada ¿verdad? información confirmada sobre denuncias irregularidades que muchas veces están llegadas a las políticas públicas y a la forma de ejercerlas del gobierno en turno y uno encuentra dificultades para que esta información fluya en los medios eso no es nuevo eso ha ocurrido siempre pero creo que es cada vez más importante que los periodistas apoyados en una serie de leyes y de instrumentos de transparencia continúen con esta tarea compleja de presentar a la sociedad la información que necesita una sociedad plural y democrática para estar enterada sobre lo que el gobierno hace y deja de hacer eso eso sí tiene mucha mucha razón Wilber Torre quería preguntarle también algo que yo creo que también muchos nos preguntamos es cómo la sociedad mexicana cómo los que están escuchando esta entrevista cómo los jóvenes principalmente que nos escuchen y nos ven pueden hacer tener unos medios más plurales poder ejercer la libertad de expresión porque sabemos que aquí en México ese tema es muy complejo lo vemos con los asesinatos a periodistas y con defensores de derechos humanos cómo hacerles nosotros los ciudadanos de aquí yo creo que consiste específicamente en una tarea de mayor conciencia y de educación y también de construcción cultural sobre lo que la sociedad debe existir de manera conjunta al gobierno me parece que en las últimas décadas hemos equivocado el camino y hemos depositado en un sistema de partidos políticos muy desprestigiado lleno de casos de corrupción y de desprestigio personal que se refleja en las políticas públicas una confianza desmesurada esperando que respondan a lo que la sociedad espera de ellos creo que ante esta situación que ya es insostenible la sociedad distintos factores representados por ciudadanos por candidatos y dependientes tienen que alzar cada vez más la voz y hacerse escuchar en el Congreso de manera que no sean los partidos políticos los que se están de acuerdo entre ellos como ha sucedido siempre en este país y aprueben leyes que usualmente tienen que ver con situaciones que convienen a este sistema de partidos y que la mayor parte de las veces está al margen de lo que la sociedad espera entonces yo creo que es muy importante que las jóvenes que los jóvenes que las nuevas generaciones de universitarios y de periodistas tomen conciencia sobre el papel que la sociedad civil está llamada a ocupar en un país en situaciones muy complejas no solo estamos hablando de los medios de esta relación turbia y perversa entre los medios y el Estado representada por el gobierno federal y los gobiernos de los estados desde luego sino de un conjunto de situaciones que tienen que ver con seguridad nacional con economía con el dólar 1661 con la fuga del Chapo Guzmán con una serie de circunstancias que denotan que el gobierno del presidente Peña se ha quedado corto en su capacidad de respuesta a una sociedad cada vez más exigente entonces ante esta compleja situación del país las nuevas generaciones de mexicanos me parece que tienen el deber de estar cada vez más preparadas con una mayor conciencia social para empujar propuestas desde la sociedad civil y no esperar a que el gobierno o este sistema corrupto de partidos tomen las decisiones que estamos esperando desde hace décadas que tomen que no se deciden hacer así es Wilber Torre pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana y pues bueno más la pregunta yo creo que evidente es pues que nos invite a los lectores a comprar el libro a leerlo y bueno pues a debatirlo a cuestionarlo y pues a tomar su postura yo los invito creo que hay un esfuerzo muy importante por parte de la editorial es Planeta el libro tiene un costo muy accesible vale 168 pesos así se acordó para ponerlo al alcance de la mayor parte de la gente ¿verdad? y creo que es un libro necesario que cada vez resulta más importante que la gente esté informada sobre cómo transcurren estas estas situaciones que tienen que ver con las políticas públicas y con el ejercicio de gobiernos que cada vez parecen más aisladas de la sociedad en general yo diría Herrera decía en el prólogo de otro libro mío de Narcolix que el gobierno es cada vez más el ejercicio de gobierno es cada vez más un ejercicio en el que se toman decisiones unos cuantos en un cuarto cerrado en un cuarto oscuro y aislado de la sociedad para hacer en la en el esfuerzo porque esto sea diferente es importante que la gente tenga acceso a este tipo de trabajos periodísticos que entiendo que son serios son rigurosos y al menos en mi caso intentan presentar algo sin ningún tipo de tendencias ni de ni un deseo por favorecer a cierto actor o por desprestigiar al otro no aquí lo que se lo que se presenta son evidencias son elementos específicos son juicios de opinión y declaraciones con nombre y apellido que documentan esta relación compleja y perversa entre el gobierno y los medios así que yo invito a la gente a que lo lea y saque sus propias conclusiones pues así así es yo le agradezco que nos tome la llamada quien también opinó para conocer sobre este libro que como decíamos es muy importante está muy bueno ya lo leí está muy bueno desde el inicio hasta el final y pues también lo recomendamos muchas gracias por este entrevista quien también opinamos al contrario un abrazo a ti y a tu auditorio buen día un abrazo a ti un abrazo a ti